Blanca y verde es la bandera que tiene mi Andalucía, roja y guarda la de España, la cebo en el alma mía. Inclusiva Soto también está aquí, no podía faltar, además siempre está, porque lo hemos entrevistado en los años anteriores y me gustaría hacer un poquito las novedades que nos han traído, qué productos, y lo va a hacer Antonio Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bonito todo eso, cuánta gente, que no paráis, ¿no? Mira, muy contento porque parece que normalmente en las ferias, los primeros días, siempre al principio más tranquilo, pero hoy desde que hemos empezado hay ambiente y la gente con ganas de probar, ¿no? ¿Por qué se están interesando más? Ahora que estás atendiendo al público, ¿por qué se están interesando más? Bueno, la gente siempre va a la zona más demandada, puede ser Uncaba, Rioja, Rivera, pero bueno, en la sección que hemos traído hoy hemos traído varios Rioja y Rivera, pero también varias zonas de España. También siempre nos llama mucha atención, bueno, Málaga, que estamos aquí en Málaga, y bueno, depende de lo que busques, hay gente que es más clásica o gente que busca cosas diferentes, uvas diferentes, de todo un poco, que es lo bueno, ¿no? Bueno, en este tema, ¿tú crees que el año 2018 fue una buena cosecha en general? Sí, cosecha fue muy buena, sí, este año venimos con más tranquilidad, el año pasado con la cosecha del 17, que en muchas zonas de España fue complicada, la cosecha del 18 sí ha sido, dicen, buena y abundante, que es lo importante, ¿no? La que viene, ¿no?, con el cambio climático. A ver, a ver, cada año es una odisea, pero bueno, por lo menos vamos a quedarnos con que esta cosecha ha sido buena, que la cosecha del 17, algunas zonas geográficas lo pasaron muy mal, con producciones del 50%, entonces es complicado. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, hasta luego.